¿Qué tal mi gente? Yo soy Cristian Rodríguez, voy a tocarle un poco de la canción Al fin llegaste tú del gran Martín Elías, dice así De Diego Daza esto que dice Y el amor es que se lleva Bienvenido a Cristo Hay que amar, hay que amar y perdonar Ay déjame decirte que El amor me viene en el momento sal Oye déjame decirte que Marta Mejuan, en mi vagina Marta Mejuan, en mi vagina Marta Mejuan, en mi vagina Ya tengo aquí Antes de que llegarte tú Nunca me has sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú Lo que yo deseaba Amén